Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más Soy Mark G, en este vídeo os voy a enseñar como instalar la ROM superior OS en el Xiaomi Redmi Note 5 La verdad que es una ROM que está bastante bien, es una ROM que está basada pues en la Pixel No sé si es que todas cogen pues la base o por lo menos entienden que son, pues bueno, la base la que mejor A nivel de velocidad, batería, etcétera va mejor y ya cada uno hace sus tweets encima, sus modificaciones La verdad es que bueno, me ha gustado bastante, hay cositas que bueno, que no me han gustado tanto Pero bueno, esas cositas pues bueno, las iremos viendo a partir de ahora Voy a comenzar diciendo las novedades que trae, las cosas que trae, ya que bueno, pues prefiero hacerlo ahora así, in situ Y después pues bueno, pues os enseñaré la instalación La ROM me ha gustado bastante, ¿vale? Bastante porque tiene bastantes cositas a la hora de personalizar Voy a ir a las cositas más importantes o por lo menos las que yo he estado apuntando como siempre, ¿vale? En el tema de la libreta Cositas que tenía por aquí apuntada es que bueno, tenía apuntada que es de las mejores que he probado en ese sentido Junto a la Pixel y la Havoc Bien, cositas que también incluye es el lector de huellas, el Face ID, ¿vale? El desbloqueo facial Tiene pocas aplicaciones, no tiene absolutamente, bueno, apenas ninguna Las que veis instaladas, en este caso pues YouTube, Telegram, Twitter, Netflix, etc. Son porque las he instalado yo para poder hacer pues un uso intensivo del dispositivo Y más o menos a ver cuánto me duraba la batería La batería me suele rondar pues más o menos como las otras, más o menos unas 7-8 horas en Wi-Fi No llega a las 9 que me dan con la ROM MIUI Pero bueno, la verdad que bastante bien Con la tarjeta, o sea con la tarifa móvil Me ha durado unas 5 horas y media más o menos Un uso intensivo bastante completo en la playa, con Netflix incluso Y la verdad que bueno, bastante bien Ya os digo, dentro de lo que cabe Porque tampoco podemos esperar 9 horas de pantallas con datos Porque chupan bastante, más que el Wi-Fi Pero la verdad me ha gustado muchísimo Hay cositas que me han gustado Que bueno, ya las he ido viendo en otros dispositivos Que es como os comento El tema bueno, de escrito y lo expandido Podemos tener también incluso la pantalla ambiente Que se queda la pantalla encendida Con una mínima porción de brillo Si te llega un WhatsApp o un Telegram Te sale el icono, más o menos como la ambiente display Y bueno, la verdad que me ha gustado bastante Funciona bastante bien No se queda trabado Y bueno, la verdad que muy contento en ese sentido Podemos cambiar el tamaño de la fuente Bueno, una cosa que me ha gustado Referente a otras Es que incluye también para poder cambiar las fuentes Desde el propio sistema No tienes que utilizar Magix Sino que ya vienen instaladas muchas fuentes Como veremos ahora Y el poder cambiar el color del sistema O sea, podemos ponerlo en modo oscuro Un modo como más negro incluso Para que ahorre muchísimo más la batería Aunque tampoco he notado excesivamente Si lo tienen oscuro Un cambio brutal No es decir que por tenerlo de color negro Me ha durado una hora más de pantalla Imposible Podemos cambiar los colores Podemos cambiar como decía El System Wii Que es para poder ponerlo de color negro Blanco Lo que es el modo oscuro Y lo de las fuentes Que ya lo he visto en ROM anteriores La última que subí Que también se puede cambiar Pues creo que son prácticamente Todas las fuentes que están aquí Metidas Son casi todas iguales Creo que no No hay ninguna que destaque Más que encima de la otra No es que por ejemplo Esta tenga 23 Y la otra tenga 54 No, no Yo creo que si rondan 30 fuentes Pues son 30 aquí Y 30 en la que subí anteriormente Bien, cositas Trae Bueno, pues bueno La cámara Que seguro que me lo vais a preguntar Es la cámara de MIUI Está modificada Para que tenga La inteligencia artificial No trae el modo oscuro No trae el modo noche En el caso de que por ejemplo Pues en situaciones de poca luz Puedas utilizar la cámara Y haga pues ese efecto Que trae la G-CAN Cuando la instalamos Que interpreta mejor los colores Da un mejor perfilado Y da un puntito de luz Bastante curioso Bien Se puede poner la G-CAN ¿Vale? Como en todas las ROMs Que sé que me lo preguntáis muchísimo Se pueden cambiar las animaciones Trae el bienestar Digital En este caso es una aplicación Que ya viene integrada en el sistema El cual Creo que estaba por aquí Si no me equivoco Bienestar digital ¿Qué te va a decir? Pues bueno Todo lo que has sido haciendo Con el dispositivo Incluso puedes ponerte Un tiempo predeterminado Para que No sé por ejemplo Pasas mucho tiempo en Instagram Puedes poner que por ejemplo La aplicación se cierre Durante X tiempo Etcétera O que te avise Para dejar el dispositivo Pues bueno A modo descanso Trae Un launcher Muy personalizable Un launcher que me ha gustado bastante Launcher que por defecto Trae una barra de Google Aquí abajo Y se puede quitar Que siempre me lo preguntáis también El launcher Está muy muy bien La verdad que me ha gustado bastante Tiene muchísima personalización Diría que más o menos Ronda En tema de personalización Pues yo diría que más o menos Al nueva launcher Puedes cambiar Pues tanto las aplicaciones Del cajón Poner carpetas Crear carpetas Ocultar aplicaciones Trae gestos Se integra con la búsqueda Pues tanto de Google Como de Sésame Bueno trae un montón de cosas Que podéis toquetear Hacer vuestros backup Y demás Estoy viendo aquí al trasluz Que no sé el por qué Se me ve como la pantalla En distintos tonos O sea Me estoy dando cuenta ahora No sé si se estáis fijando Pero se ve aquí como un arco Y eso que he limpiado la pantalla O sea Paso el dedo No sé si es que habrá cogido humedad Pero no sé Me resulta bastante raro Porque no le doy tanto uso Como le daba Como le daba Pues bueno al principio Funciona bien Luego a la hora de WhatsApp Telegram y demás A la hora de pulsar y demás Va perfecto Pero me está rayando bastante Esto que está aquí Que lo estoy viendo ahora mismo Aquí en directo Por así decirlo Y bueno No es una cosa que me preocupe Pero es una cosa que está ahí Y bueno No sé si hasta incluso subiendo el brillo Se notará Se notará incluso más Diría No sé si se interpreta Bueno aquí no vais a ver las letras Pero no sé Me rayan Lo miraré después Cuando termine el vídeo Es una cosa que me molesta bastante No sé por qué sale eso Bueno volviendo a la ROM Trae una aplicación de Wallpaper Que es una aplicación propia Que trae el sistema En este caso la ROM Que se llama Superior Wallpaper En este caso Pues podemos buscar dentro Wallpaper Que habrán hecho los desarrolladores Por si queréis cambiarlo Aunque bueno Esto ya luego Cada uno pone sus fotos Y sus cosas Pero es una cosa Que también me gustaría Bueno que echaseis un vistazo Porque a lo mejor Los gusta alguna Y hay algunos Que están muy guapos Bien El tema de la galería de fotos Vale Como os comentaba Sabéis que algunas ROM Trae Google Fotos por defecto Esta si trae su Su galería Normal Vale Para que Para que veáis Que bueno Que sin problemas En ese sentido Y después por ejemplo El navegador Una cosa que me ha gustado Es que traía por defecto Un navegador VIA Un navegador que ya habéis visto En el canal Un navegador que va muy bien Muy rápido Tiene bloqueador de publicidad Tiene gestos Y la verdad que va como un tiro Eso si Tiene un problema Y es que cuando por ejemplo Quereis abrir un enlace Desde YouTube Abre YouTube móvil No abre la aplicación de YouTube Es una cosa que bueno Es más Depende más del navegador Que del propio sistema Es una cosa que por activa y pasiva vez Pues lo he dejado en los comentarios De la aplicación Y bueno Seguramente el desarrollador Lo habrá visto No sé si será complicado cambiarlo Pero bueno Imagino que si vais A Google Play Buscáis VIA Y dejáis un comentario Para que solucionen eso Pues bueno Eso que nos llevamos el día de mañana Bien Y después traes La aplicación de Radio Que está por aquí abajo Si me equivoco Radio FM Bien Como os comentaba Trae aparte de estas opciones Trae opciones Del propio sistema Que está aquí arriba Superior Setting Y son bueno Pues las típicas Que ya vamos viendo siempre Pues casi En todas las ROM ¿No? Status bar Etcétera Lo que no me ha gustado Es que están en inglés ¿Vale? Eso es una cosa que bueno Me molesta en el sentido Porque más o menos A mí ya me suenan Casi todas las opciones Pero la gente que llegue de nueva Y quiera cambiar MIUI Por AOSP En este caso Starron Se va a encontrar Con muchos menús en inglés Entonces esto es una cosa Que bueno Te choca a priori Porque no sabes Que estás toqueteando Y demás Pero bueno Tampoco te vas a cargar El teléfono Por toquetear cosas Van a cambiar las animaciones Los botones Etcétera Y en el caso Perdón En el caso de que Falle algo Pues bueno Hacéis un WIP Data Y empezáis de nuevo O sea que tampoco Es que tenga mucho misterio Pero que sí que es verdad Que trae muchas cositas Para poder cambiar Desde bueno Pues el menú La pantalla de bloqueo Las animaciones La barra Que la he podido ocultar Y estoy utilizando los gestos Gestos que no van Igual que MIUI Ya sabéis que MIUI Si tiramos desde este lado Va hacia atrás Y aquí tenemos que tirar Desde esta esquinita Para que vuelva Hacia atrás ¿Vale? Y muchas veces va Y otras veces no va Si dejamos pulsado Hacia adelante Pues entiende la multitarea Y si damos un toque Pues hace el swipe Para ir a la home Bien ¿Cómo se instala la ROM? Primero Hay que tener Una serie de requisitos Una Es el bot de adere desbloqueado Dos Es tener el TWRP instalado Y todo en la versión De De Android 9 Si vienes de Android 8 Te recomiendo Que pongas el firmware De Android 9 Y bueno Ya de por si te recomiendo Que te pases a todas las ROM Que haya de Android 9 Porque vas a estar Con menos lío Del TWRP de Android 8 Con el firmware De Android 8 Etcétera Y en Android 9 Va muy bien Y trae muchísimas novedades En ese sentido Entonces Cosas que hay que hacer Bueno Ya os digo Abrir el volloader Tener el TWRP reinstalado O boteado Y seguir los pasos Que vamos a hacer ahora Yo voy a reiniciar En modo recovery Os voy a enseñar Como se hace la ROM Bueno Como se instala la ROM Desde cero Para ello Como ya tengo Magic instalado Pues me voy a ir Al apartado de módulos Le voy a dar los tres puntitos Y reiniciar En modo recovery Bien He tenido problemas Porque yo utilizaba Una versión anterior Del TWRP Lo que he hecho Es instalar la última versión Que os voy a dejar En la caja de descripción Y me funciona todo Obviamente de maravilla La versión última Que estoy utilizando Del TWRP Es el 3.3.1-0 Que es para Android 9 Bien Y ahora vamos a ver Como se instala La ROM Lo que tenemos que hacer Siempre 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 Es un backup De nuestros datos Le damos aquí Dejamos todas las opciones Que están marcadas En azul Con el tic azul Deslizamos Y hacemos Un backup De la ROM Complete De tus aplicaciones Insisto Si te vas a hacer Storage Pues bueno Puedes seleccionar Si la quieres En una micro SD En un USB OTG O en la memoria interna Ya que no vamos a hacer Formal Data Entonces da igual Que la tengas En la memoria interna Bien Vamos a darle Hacia atrás Y vamos a empezar Con los Wipes Nos vamos a ir A Advan Wipes Y vamos a marcar Dalby Caché Data System Y Vendor Esto es lo que siempre Hay que hacer Vale Entonces vamos a deslizar Esto antes de hacerlo Vale Incluso ahora en esta pantalla Puedes conectar El micro USB A la torre O a un portátil Y pasar todos los archivos Que os voy a dejar En la caja de descripción Para instalar esta ROM Que son La ROM Las gaps El parche de encriptación Y Magix Y el backup De Migrate Que es donde están Todas vuestras aplicaciones De un video que subí anteriormente Para tener todas vuestras aplicaciones Y no tener que estar instalando Una por una Una vez hecho esto Vamos a hacer los Wipes Vale Vamos a esperar Vamos a darle Hacia atrás Y vamos a Install Yo ya tengo una carpeta Donde estáis viendo Todo lo necesario En este caso Insisto Que es Empezando por abajo La ROM Las aplicaciones de Google Magix Que en este caso Sería root Tenemos el backup De Migrate Que son todas mis aplicaciones Tenemos el Disable forcer Encryption Que es para Que no nos encripte Los datos Para que no salga Al iniciar el dispositivo Que metas una contraseña Aunque metas la tuya Eso es que Encripta los datos Y vas a tener que hacer Un format data Bien Lo primero que tenemos que hacer Es instalar la ROM Y en este caso Voy a instalar la ROM Y vamos a esperar Que se vaya Pues bueno Eso Instalando ¿No? Suele tardar un poquito Incluso el inicio Siempre digo lo mismo Pero bueno Un poquito de paciencia Y no pasa absolutamente nada Es una aplicación Que insisto Que me ha gustado muchísimo Una aplicación Que está muy bien No sé que kernel Trae por defecto No sé si es uno modificado Hoy es el oficial Que viene en Android 9 Pero bueno Tampoco he notado nada Del otro mundo No he notado Una amplitud wifi Ni he notado mejor Gestión de batería Ni una velocidad excesiva Tanto en Asphalt Como en Modern Combat 5 O sea Es una cosa normal Y mira que bueno Le he estado dando Bastante caña a Asphalt Y bueno Va bien Pero sí que es verdad Que si lo pones En gráficos ultra No va a ir como Un teléfono de gama alta Se nota un poquito Pero bueno Dicho esto Hemos hecho la ROM Vamos a instalar El parche El Disable Forcer Encryption Deslizamos Damos hacia atrás Instalamos las Aplicaciones Madre mía Que me voy a ahogar y todo A ver Instalamos las aplicaciones De Google Vale Deslizamos Madre mía Es que estoy fatal Y si le sumas Que cuando suelo tomar leche Se te queda como Esa cosita de la garganta O sea Es increíble Vamos a esperar Esto tiene que ser Súper gracioso Y si lo pone en bucle Tiene que Ah Tiene que quedar Un audio curioso Voy a quedar esto Un poquito así Más centrado Para que lo veáis Vamos a esperar Bueno No lo he dicho Pero las Open Apps Son las ARM69 Android 9 Y la versión Nano Yo suelo instalar Las Pico Pero en este caso Bueno me descargué Las Nano Por probar Y bueno Las que vosotros veáis Suele instalar Pues bueno Las cuatro cositas De Google Tanto el calendario Como el Face ID El tema de la gestión De la batería El tema de las notificaciones Con Play y Servix La búsqueda de Google Y poco más Vale No suelo instalar Tampoco muchas aplicaciones Que no vayas a utilizar Que tú ves Que de toda la lista Que está saliendo aquí Algunas no utilizas Pues bájate las Pico Y flashear las Pico O sea que tampoco Es que sea Nada del otro mundo En ese sentido Bueno Hemos instalado eso Ahora Tenemos que instalar Magix Que es para tener root Esto es opcional ¿Vale? Esto si vas a utilizar La Gcam Lo instalas Si no Pues no pasa nada Tampoco es nada malo Obviamente tenerlo Tampoco te vas a morir Pero siempre es bueno Por si por ejemplo Te da por modificar Algo del sistema O veis que subo Un vídeo para Android 9 Y es un módulo Pues bueno Ya lo tienes ahí Y ya luego lo flasheas Y listo Bien Vamos a esperar No para darle vuelta Cuando me he quedado trabado No lo digo en serio Es que es increíble Porque Es tener que estar pendiente Ya os digo Acordarme absolutamente De todo lo que estoy probando Con la ROM Y demás Y ya os digo Acabo de merendar Y tengo la leche aquí Y bueno Es horroroso La leche de beber Obviamente Bien Y una vez hecho esto Pues nos vamos A backups Que están Mis aplicaciones Con la aplicación Migrate Y deslizamos Vamos a esperar Y ahora pues Se van a instalar Todas las aplicaciones Que yo ya había hecho Preventum backups Esto No tiene absolutamente Nada que ver Con el backups Que hacéis en TWRP El backups Que hacéis con TWRP Tiene la ROM Vuestros datos El wifi Todo bien puesto Absolutamente todo Si saliera algo mal Volvéis a TWRP Recuperáis esa backups Y listo Así salto yo De una ROM a otra De igual que esté en 8 O Android 9 Entonces siempre viene bien Por si hay cualquier cosita Cualquier archivo corrupto Que no suele pasar O si os da cualquier problema Cualquier cosa ¿Vale? Entonces pues recuperáis Vuestra ROM Como la tenéis antes Y sin problemas Entonces Estos son simplemente Las aplicaciones Y el backups Que hace TWRP Es el backups De la ROM completa Con los datos Y las aplicaciones En ningún momento Se guardan imágenes Ni fotos Ni vídeos ¿Vale? Por eso siempre es importante Que tengáis Todas vuestras Vuestros archivos multimedia Por así decirlo En Bueno Tanto en redes sociales Como Google Drive Como Mega Como Dropbox O Amazon Club O no sé Donde queráis Ponerlo Yo en este caso Suelo utilizar Google Fotos Que tiene espacio Ilimitado Y me va muy bien La verdad La sincronización Pues bueno Creo que es cada día Y no tengo que preocuparme De si se me borra el teléfono O se me pierde Porque siempre voy a tener Todas mis fotos subidas Pues en Google Y voy a poder Mirarla pues desde un portátil Otro teléfono O lo que sea Bien dicho Esto vamos a terminar Con un WIP Data Cache Vamos a deslizar Y listo Ya tenemos todo lo necesario Para poder tener la ROM Entonces vamos a dar Reboots Y System Vamos a esperar un poco A que se inicie el sistema Obviamente Y bueno Y yo creo que Poco más Yo creo que es una ROM Que está muy bien Es una ROM que Vuelvo a insistir He utilizado el WIFI El GPS Los datos El El modo router Y va todo fenomenal Esto me pasó una vez Cuando estuve instalando la ROM Que me salió dos veces El logo de Xiaomi Y pensé que había como un briqueo Dije Oye Como va a serle dos veces El logo No tiene sentido Y pensé que había salido mal La instalación Pero no, no La verdad es que Bueno Salta dos veces Y listo Me estoy dando cuenta Ahora mismo Que cuando grabo con el iPhone Las letras salen en naranja Pero Por detrás de la cámara Yo con mis propios ojos Estoy viendo que las letras son rojas O sea Tampoco interpreta 100% real los colores O por lo menos en interior Que no es una cosa que preocupe Pero bueno Que lo estoy viendo ahora mismo Y quería decirlo Vamos a esperar que se inicie Que suele tardar un poquito Insisto Luego ya Simplemente es configurar la ROM Y recuperar el backup De Migrate Que ahora os voy a enseñar Como funciona Aunque ya lo enseñé En videos anteriores Pero bueno Os lo enseñé para que veáis Que es todo súper sencillo Luego a la hora de tener Vuestras aplicaciones Vamos a esperar Suele tardar un poquito En las cosas como son Yo creo que es lo que peor llevo Tampoco me gusta adelantar Porque siempre ahí Como parece que Cuando haces un corte Te ha salido mal Lo has vuelto a hacer Y por tal de ganar visitas En ese sentido Pues Estás como engañando No me gusta hacer eso Ni adelantar vídeo Ni hacer nada A no ser que sea un vídeo O sea No sé Cosas Más de esperar En ese sentido Pero bueno La verdad es que En principio tampoco Es que suele tardar muchísimo No se va a pegar media hora La instalación Vamos a esperar Bueno Parece que ya ha cargado Estamos viendo el Boanimation O sea La animación inicial De la ROM Vamos a esperar Que se inicie Y como os decía Pues bueno Esto ya es luego Pues lo de siempre ¿No? Vamos a darle aquí A English version Cada uno que elija La que quiera Yo en este caso Voy a elegir Español Y voy a elegir España Le damos a empezar Y ya pues sería lo típico De configurar tu red móvil Yo en este caso No tengo ninguna tarjeta Así metida ahora mismo Configuraría mi wifi En este caso pues No sé por qué No me deja saltarlo Porque otras veces Si me deja Olviarlo Voy a cogerlo Un momento Voy a meter la contraseña Y... Pero esta vez No me ha dejado saltar Es una cosa muy rara A ver Creo que es esta Si no me equivoco Vale listo Era esa Siento el ruido De los perros Pero si están Están muy revueltos Últimamente Vamos a esperar Está buscando actualizaciones Aquí ya cada uno Luego elige También si que es verdad Lo que quiera En el sentido De si quiere volver A recuperar Copias De aplicaciones De la tienda Y en este caso Le voy a decir que no ¿Vale? Que lo quiero todo de cero Pero que cada uno Puede darle a copiar Si quiere Para que se instale En sus aplicaciones Parece que como ya tienes El backup de Migrate Con todas sus aplicaciones Pues no le encuentro Mucho sentido Metes tu cuenta de Google Para poder iniciar sesión Luego en... En el Google Play Esto lo voy a saltar Esto pues Suelo desmarcarlo todo Aunque podéis dejarlo Si queréis Suena una paranoia mía ¿Vale? Siempre lo digo Podéis configurar La huella digital Y en este caso La voy a saltar también Con el ping ¿Vale? Yo le voy a decir Que ahora no Y pues ya está dando Los últimos retoques Para mostrarte Los efectos ¿Qué pasa? Que por defecto Trae un sonido Bastante fuerte Que es el de Pikachu El que habéis elegido Pikachu cuando sale De la Pokeball O cuando suele hablar Con Ash ¿No? Que dice pues Pikachu Exactamente eso Entonces cabe que te llega Una notificación Es bastante molesto Porque suena muy fuerte Aquí esto es una cosa Que yo diría Que no me ha gustado Absolutamente nada Entonces podéis cambiar Desde sonido Creo que está por aquí Si no me equivoco Sonido de notificación Pikachu Podéis darle a sonidos Y podéis cambiarlo Por otros Esto por lo que vosotros queráis Yo en este caso Lo voy a quitar Para que no esté sonando Pikachu Cada cinco minutos Por cada cosa que busque Y listo Pues ya tendríais la ROM Insisto La barra de Google Si buscáis dentro De las opciones Del launcher Podéis cambiarla No me acuerdo Si estaba aquí En el dock Pero podéis toquetear Por aquí Porque Barra de búsqueda En el dock Creo que era Si no me equivoco Listo Ya la hemos quitado Entonces ya Cada uno que configure Las aplicaciones A su forma A sus ajustes Y sus cosas Si bajamos la notificación Vais a ver que tenemos Varios mensajitos En este caso Uno bastante importante Aquí de Migrate Que te dice Que si quieres restaurar Todas las aplicaciones Imaginaros Que por defecto Ya teníais No sé Por ejemplo He hecho un backups De YouTube Entonces Si no queréis Recuperar toda Para que se ponga Una encima de la otra Le dais a Choose what to restore ¿Vale? Elegir que quiero restaurar Le damos a permitir Porque en este caso Tenemos que tener Permiso en root Y aquí Pues vamos a elegir Pues Oye Quiero elegir las aplicaciones Mano a mano Con sus datos O quiero que me las restaure todas O Por ejemplo Me he dado cuenta Que esta ROM Trae ya YouTube Por defecto Voy a quitar YouTube Y ya le dais a siguiente Se restaurarán todas las aplicaciones Y se van a ir poniendo En el box de aplicaciones Estas son las aplicaciones Que vienen por defecto Que son muy pocas Insisto ¿Vale? Es un ROM Que va muy bien Para el día a día Así que Sin problemas Así que nada chicos Siento que se haya alargado Un poco el vídeo Pero tenía que explicar Tantas cosas Porque sé que Si subo un ROM Sin explicar absolutamente nada Pues se me hace Un poco vacío Lo veo un poco mierder ¿No? En el sentido Que luego me preguntáis cosas Y no sé qué responderos Y yo creo que He podido traeros Pues Absolutamente todo Así que bueno Insisto Siento los agríos De fondo del perro Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!